El tercer bloque, para el pueblo, lo que es el pueblo, un programa de análisis político-missimanal con la agenda y la mirada de los trabajadores. Como es habitual todos los miércoles, tenemos a nuestro querido compañero, comunista habitual de mitad de semana, para el pueblo que es el pueblo, el querido Marcelo Duvalde. ¿Cómo te va, Marcelo? ¿Cómo andás? Hola, Guillermo. Buenas tardes. ¿Cómo están todos? Buenas tardes al equipo, Carlitos, Rubén, y muy buenas tardes a todos los oyentes. Te tengo que dar muy buena noticia, Marcelo. Vieron que recuerda el retorno de Maradona, que volvió a la Argentina a jugar en Boca, que se había retirado y después volvió. Pero bueno, nosotros vamos a tener un retorno. Pronto vamos a tener un regreso al programa, ¿eh? La querida compañera de Maradona, que ya está recuperándose. Así que, ya, prontito voy a volver a estar conmigo. Qué buena noticia. Me alegro mucho. Marcelo, antes que nada, Vos estuviste en una charla el otro día con Roberto Aschetti, con otro compañero. Exacto. ¿Por qué nos comentás un poquito de eso? Porque estaban recordando la masacre de Trelew, si no me equivoco, ¿no? Sí, mira, el eje central, obviamente, fue la masacre de Trelew. Esto fue un conversatorio, digamos, un homenaje virtual, que organizó la asociación CERÉ, que es esta asociación que viene de hace tantos años, cuando antes de Néstor Kirchner, con Raúl Sabatela, María Teresa, la mujer, Alejandra López, que es un montón de compañeros y compañeras que tienen, como dije yo en ese momento, poniendo la semilla de los derechos humanos que ha germinado de una manera espectacular en nuestro país, ¿no? Y se hizo, sí, un conversatorio donde participamos como expositores de Raquel Camps Pargas, que es la hija de uno de los sobrevivientes de Trelew, posteriormente asesinado en el 77, por la dictadura címico-militar, hija de, como decía Alberto Camps y Rosa María Pargas, Raquel Camps, con su identidad de hija que ha militado, que ha trabajado notablemente en la construcción de la memoria, en particular en la masacre de Trelew, pero en general en todo lo que concierne a los 30.000 desaparecidos. También estuvo Roberto Bajetti, que es uno de los historiadores, compiladores de la historia, y sobre todo de la historia militante de los últimos 50 años. Tiene 44 libros publicados, bueno, es un compañero con el que yo tengo mucha identidad, mucho afecto y muchas cosas compartidas a lo largo de los años. Y después también, como decía, participé yo como expositor, donde me tocó hablar un poco de cosas que hemos hecho acá en el programa, de mi experiencia personal con los hechos de Trelew, con la fuga de Rawson, los compañeros que lograron fugarse, los compañeros que sobrevivieron a la masacre. Bueno, fue muy interesante lo que se puso allí. Estaba como oyente un prócer argentino que es el doctor abogado Lucio Garzón Maceda, que es cordobés, abogado de Esmata y abogado de Lucifuerza, abogado de Agustín Tonto, uno de los ideólogos del cordobazo, desde el lado sindical, ¿no es cierto? Y además, cofundador con nosotros de la Comisión Argentina de Derechos Humanos, y denunciante de los asesinatos del terrorismo de Videla, en el Senado de Estados Unidos, en pleno 76, en septiembre del 76 aproximadamente, cuando fueron al Senado de Estados Unidos, Eddie Gustavo Roca, a denunciar el terrorismo de Estado. Así que estuvo nutrido, porque hubo mucha gente, participaron, hicieron preguntas, y creo que salió un lindo homenaje de perspectiva de más, digamos, de que esto se reproduzca, que esto se vuelva a impulsar de estas y otras actividades, y estas las están difundiendo algunos profesores del secundario, de las escuelas secundarias, que dijeron que los iban a llevar a pasárselos a sus alumnos. Bueno, digamos que es muy contento, porque suma mucho todo esto, sobre todo en un momento donde está el negacionismo a flor de piel, donde están los sinvergüenzas que tratan de hacer apología de la dictadura cívico-militar. Entonces, recordar esto con detalle, con datos, con números, con cifras, con nombres de los responsables, hace que uno deje una huella fuerte para que otros puedan seguir investigando o avanzando en esta construcción, como decía al principio, de la memoria colectiva, ¿no? Sí, aclarar, Marcelo, que contaste con el auspicio de la promoción del Museo de Morón, que es muy importante el compañero Lucas allí, que haya este tipo de actividades, ¿no? Es verdad, fue una actividad organizada entre la Dirección de Derechos Humanos del municipio de Morón, pero no me extraña porque Lucas, sí, ya en sus anteriores cuestiones, tuvo un compromiso muy fuerte con los derechos humanos y él participó personalmente de muchísimas actividades. Sí, él es, digamos, uno de los intendentes que siempre han estado apoyando fuertemente, en el caso de Lucas, no de todos los intendentes, pero en el caso de Lucas, sí, notablemente involucrado en la defensa y la aplicación plena de los derechos humanos. Es muy importante la tarea que hacemos, Marcelo. Inclusive acabas de decir algo que pocos conocen, la intervención de este compañero en Estados Unidos, ante las autoridades norteamericanas, denunciando el amasaje de Frialeu, porque esto es, esto es una de las personas que más conoce el tema y que más lo difunde, y eso es muy, muy valioso, lo reitero, ¿eh? Y otra cosa, Marcelo, hablando de Estados Unidos, en Estados Unidos ni era la extradición de uno de los perpetradores de la masacre que dice Bravo, ¿no? Que no me acuerdo que Carlos tenía, se le tenía. El capitán, creo que era el capitán, no me acuerdo, ahora estoy sin los papeles, pero de memoria te digo, creo que era el capitán Bravo, que fue uno de los autores que llevaron adelante la masacre, fue él y Sosa, creo que fueron los que pegaron los tiros de gracia, caminando entre los compañeros que habían sido ametrallados, tiene una participación absolutamente comprobada, pero los yanquis lo defendieron, porque Bravo apenas fue la masacre, la Marina escondió a los cinco autores materiales, ¿no? Este Bravo le tocó ir a Estados Unidos, pues le tocó, ahora le dijo que empezó a trabajar para el ejército de Estados Unidos y para la CIA. Él es un hombre que sabe bastante de tecnología y se convirtió en un proveedor de la... como decía, del ejército de Estados Unidos. Se han hecho las gestiones necesarias y recién ahora puede abrirse una pequeña posibilidad de que se lo puede extraditar. No importa el tiempo que haya pasado. Mi hermano Eduardo decía que más vale una justicia tardía que una impunidad eterna. Entonces, que sepan que a donde vayan los iremos a buscar. Y no importa el tiempo. Cuanto antes mejor, desde luego, pero seguiremos hasta que cada uno se haga responsable y pague por las cosas que hizo. El Capitán Bravo sigue en Estados Unidos, pero ha habido alguna modificación que han dado una pequeña lujo para poder avanzar en el pedido de extradición. Bien, bien, Ale. Bueno, ahí Rubén Paneci seguro se va a sumar en la participación. Rubén, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Marcelo? Un abrazo. Hola. La tribuna de salud. Que nos hiciste al principio. Bueno, primero yo creo que esta tarea en la que vos estás también integrado es seguir recuperando la memoria. Recordemos que en los cuatro años del matrismo, inclusive un poco antes cuando ellos eran oposición, se empezó a descalificar el tema de los derechos humanos y se empezó a dar un debate en contra de lo que fue la recomposición de la historia y el castigo a los genocidas. entonces esto hay que seguir haciéndolo porque hoy ya no está tan en boga esto y necesitamos volver a poner esto sobre la mesa porque acá recordemos que acá se... se hubo una reunión en la casa de Mañeto con Macri candidato a presidente donde él se comprometió a suspender y hacer desaparecer los juicios por delitos de lesa humanidad y producto de esa reunión fue que él posteriormente dijo que había que terminar con el curro de los derechos humanos. Ese fue el anuncio de lo que pensaba Macri antes de asumir la presidencia. Exacto. Y vos fijate con esto terminaba acá se reivindicó un golpe de Estado en un país vecino. Entonces no es casualidad no es que solo quieren borrar la memoria para terminar con el revisionismo histórico sino que quieren borrar el revisionismo histórico porque si no existe el revisionismo pueden ocurrir las mismas cosas. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta. Y yo te iba a hacer una consulta puntual sobre lo de Trelew porque nunca queda totalmente claro. Cuando se cometen los asesinatos en un momento entran otros integrantes de la base y se frena la matanza y por eso quedan Vivos Berges Camps y el otro compañero que perdón ahora me olvidé el nombre que son los sobrevivientes Renéa 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 exactamente ¿Qué pasó? O sea ¿Cómo hay que tomarlo esto vos que sos un gran investigador del tema y tenés relato directo? ¿Qué pasó? Fue la decisión de un grupo de la base que cumplió órdenes de alguien y el resto se mantenía ignorando lo que iba a pasar y cuando llegaron por lo tanto se paró el asesinar se pararon los asesinatos ¿Cómo fue eso? ¿Por qué? ¿Por qué hubo tres sobrevivientes? ¿Por qué se paró eso? Primero hay que tener claro que la decisión de hacer la masacre no salió de la base Almirante Sanzi no de la Casa Rosada de Alejandro Agustín Lanús presidente de facto dictador que estaba rodeado de su gabinete su gabinete estaba compuesto por varios civiles fundamentalmente el ministro de defensa Aguirre Obarrio que era un abogado civil que después posteriormente hace pocos años en el 2016 lo premió la fundación Conex por su trayectoria después de haber sido Aguirre Obarrio también defensor de uno de los miembros de la Junta Militar del 76 Aguirre Obarrio y también estaba Arturo Morroy que era un radical que fue ministro del interior cuando se produjo la masacre de Estreleu ¿Qué sucedió? Que ellos dieron la orden ¿No? Porque eso se consensuó en la Casa de Gobierno en la Unión de Gabinete La ejecución queda en manos de estos militares de estos marinos que decíamos donde estaba involucrado también el Almirante Mayorga que el Almirante Mayorga tenía un un este prontuario muy frondoso entre ellos por ejemplo fue uno de los que eh era asesor de Olivieri el ministro de guerra que decidió el bombardeo de Plaza de Mayo y tenía tres asesores que eran Mayorga Macera y Montes Mayorga y Macera los conocemos Montes fue el canciller de Videla en el primer tramo de la dictadura del 76 cuando se produce esto seguramente estaban este un poco alcoholizados o drogados o sea para darse eh para darse fuerzas para comentar los asesinatos esta gente parece que habían estado tomando alcohol o algo por el estilo lo cual no los este no los redime de nada al revés ¿no? todo lo contrario entonces hay dos ráfagas de ametralladoras una hacia la derecha y una hacia la izquierda porque los hacen a los compañeros los hacen salir de sus celdas que están con cierta distancia apenas pero estaban muy muy como se llama en una plena este del rigor de la de la de la cárcel no los dejaban levantarse no los dejaban mirar para para abajo no dejaban mirar para arriba no dejaban hacer nada y los sacan de la cárcel de los carabozos y los hacen mirar para para abajo ahí hay dos ráfagas de ametralladora este donde caen todos los compañeros como decía antes Sosa y Bravo pasan entre medio de los cuerpos y van dándoles el tiro de gracia que Alberto Camps María Antonia Vergés y René Aydar quedan heridos y se hacen los muertos para poder zafar del tiro de gracia todo es muy inconsciente todo es muy automático todo es muy sin sin pensar absolutamente nada porque esto fue una una masacre este criminal tremenda sorpresiva y que pasa que al sentirse los tiros del resto de la gente de la base y entre ellos había concriptos donde estaban los jarabozos están la versión de la marina que era que habían intentado fugarse que le habían manoteado el arma a Sosa y que había no sé qué otra cosa más y entonces ya a partir de ahí no pueden seguir dando el tiro de gracia y un rato después descubren que había tres sobrevivientes entonces por eso es que no los pudieron rematar porque el resto de la gente del personal de la base que no estaba este en el tema de la de la se acercó y los dejó sin posibilidades de continuar con la matanza una sola cita esto hay que remarcarlo la luce para muchísimas para muchísimas personas fue un general que llevó adelante una dicta blanda y que hasta podía ser rescatado bueno la luce era eso era eso porque quedó libre de culpa y cargos la muerte lo benefició pero la luce era eso la luce fue el que intentó en el año 51 dar un golpe de estado y asesinar a Perón y después de de tenía un odio visceral a Perón era un odio ya que irracional que iba más allá de de las cuestiones políticas porque según él decía que su mujer le había sido infiel culpa de Perón porque la mujer parece que tuvo una situación con el piloto del avión que lo llevaba a la mujer a visitar a la luce cuando estaba en la cárcel en el sur ah mi abo esas cosas no se conocen al final tiene razón Torosa Paz que grande que somos los peronistas la verdad perdóname agarrate para el lado la inversa porque estos no eran peronistas los que hacían eso no si si no pero seguramente el piloto del avión era peronista Marcelo seguro que era peronista el piloto del avión por eso te digo bueno no lo sé porque era un piloto si no me equivoco era un piloto de la Marina si no creo difícil dijo crítico bueno siempre hay excepciones mirá Urien siempre hay excepciones viste claro porque pues bueno y más de más de además de Urien algunos más sabidos que fueron asesinados en la escuela mecánica de la Armada cuando ellos descubrían que había alguno de ellos que tenía alguna duda consideraciones o algo por el estilo no tenían contemplaciones los veían como peor todavía que a que a los compañeros de las organizaciones exacto otra otra una pregunta más para para ilustrar sobre esto esa famosa foto que ilustra inclusive el flyer que hicieron para promocionar la charla que vos comentabas Marcelo esa foto fue sacada cuando fue el juez a visitar el penal ¿no? no la foto si no me equivoco es la foto que están todos de pie en una fila si si esa foto esa foto es en el aeropuerto en el momento en que se entregan con las armas en el piso y todos formados que es cuando hacen un pacto con con el ejército y la marina donde los compañeros deciden entregarse después de que llegaron una cantidad de periodistas había un montón de periodistas ellos hicieron una conferencia de prensa anunciaron que se entregaban que los periodistas iban a ser testigos de su estado de salud perfecto estado de salud de todos los compañeros y que había un juez que también se hacía responsable de esa situación y que lo tenían que hacer a la cárcel de de Rausel nuevamente esa foto se produce terminando todo eso ponen las armas en el piso que se paran todos detrás y se entregan y es así como los traicionan y no cumplen el acuerdo que acababan de hacer sí inclusive hay videos donde el juez habla con pujadas creo que el que representaba a los compañeros ¿no? sí y hay otra cosa que no se menciona casi nunca que yo creo que no era por casualidad que estaba un coronel del ejército pero que no era del anuncio que no era de los asesinos que era el coronel Perlinger el querido Pacho Perlinger que estaba aparentemente sabiendo la operación que iba a haber y él para poder asistir de alguna manera en caso de necesidad estaba en el aeropuerto de Trelew cuando se toma el avión y cuando se entregan los compañeros y el coronel Perlinger da testimonio también de lo que acaban de acordar y todo lo demás pero Perlinger terminó preso casi muere en la cárcel en el 76 exactamente si son montones de datos que vos aportaste que pocos se conocen y que es bueno que los reteremos Marcelo vos sabés que veníamos hablando en el bloque anterior bueno vos hablaste del negacionismo de cambiemos de juntos como se quiera llamar el negacionismo del gobierno de Macri previo al gobierno de Macri y ahora en campaña observamos las mismas cosas hablábamos con Rubén la negación de la soberanía malvina la negación de la soberanía de la plataforma submarina la negación de nuestras riquezas la negación del sujeto peronista la discriminación el trato despectivo hacia la población peronista los dichos de Vial sobre el consumo de marihuana que no es lo mismo para un chico de Palermo que para un pobre de la Villa Barraca bueno entonces estas cosas que son muy son muy viejas en la Argentina vienen de de hace 150 200 años se vienen repitiendo y ya van varias generaciones que repiten este discurso y nosotros planteamos ahí con Rubén hacer unos programas durante septiembre que es el mes supuestamente del maestro por Sarmiento que era un poco el ideólogo central de todo este pensamiento no era el que empezó con estas frases famosas del precio del autóctono argentino también de que derrame sangre de criollo derrame sangre de criollo que no pasa nada lo único que sirve esa sangre es para abonar la tierra bueno es que no vamos a dejar todos los viernes a hablar de ese tema porque es un tema central y que explica por qué esa fuerza puede juntar como juntó en 2019 el 40% de los votos como va a juntar ahora unos cuantos votos aunque estén dispersos si se vayan un poco para Millet y un poco para López Murphy siguen siendo sobre todo en la capital y en algunos centros urbanos una cantidad muy grande de argentinos que son antipopulares antinacionales negacionistas y también están en contra de los derechos de los derechos universales de los derechos de género de los derechos individuales es increíble parece de otro siglo pero tiene una enorme actualidad en el discurso cotidiano en el discurso de los medios en el discurso de los empresarios es impresionante ¿no? pero es que tienen los medios de comunicación permanentemente al servicio de ellos algunos porque reciben los sobres y otros porque son vocacionales porque hay algunos que no necesitan decirle nada porque los los leuco los 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 esos son vocacionales esos aunque que reciben mucho dinero aunque no lo recibieran ellos piensan de esa manera mirá yo tengo cierta preocupación por esa perversa costumbre que tienen algunos en nuestro país de votar en contra de sí mismo y esto es una una constatación que se vivió este domingo con el resultado de las elecciones encorrientes ¿no es cierto? una provincia empobrecida una provincia con dificultades de todo tipo una provincia donde los ministros se robaban las vacunas y chocaban con el auto y aparecían las vacunas en la camioneta de los ministros cosas imperdonables pero es el descomunal conservadurismo de la provincia de Corrientes pero de la derecha más recalcitrante sin embargo ahí no lo siguen haciendo perdóname lo siguen haciendo porque cuentan con todos los medios de comunicación ahora resulta que los argumentos de la campaña por parte de la oposición son paupérrimos son impresentables ellos están acostumbrados a hacer campañas como la que hicieron en 2015 que era las cuentas en el exterior de Máximo y Nisla de Arré el juez asesino Aníbal Fernández autor intelectual de tres asesinatos que después se descubre que todo un montaje que se hizo en la casa de Elisa Carrió la frase que no se les caía de la boca se robaron todo bueno eso ahora se ha trastocado en las vacunas las vacunas eran un veneno se acuerdan que decían que estaba la misma Carrió estaba diciendo que se quería envenenar a la población las vacunas se usaron para someter a la sociedad las vacunas no se compraron las buenas se compraron las vacunas comunistas comunistas le dicen a Putin bueno no sé esto está para algún chiste en algún cómico no compraron las buenas no compraron las suficientes como compran tan pocas vacunas abandonan a la gente ahora las vacunas no eran necesarias todo esto es el recorrido porque no tienen proyecto de país que puedan exponer porque además tienen la impunidad de hablar y decir todo lo contrario de lo que hicieron ahora parece que descubrieron que no digamos ya el fantoche este de Mauricio Macri que está diciendo que no endeudó el país en un solo dólar y todas esas cosas y hay gente que le presta la oreja y hay gente que tal vez hasta se lo cree entonces tienen la mayor impunidad decía y hablan con total desparpajo como si nunca hubieran gobernado y dicen todo lo contrario de lo que hicieron entonces me parece que a ellos les viene bien distraer las discusiones ahora resulta que la discusión es si la candidata en la provincia de Buenos Aires Victoria Torosapaz es educada o no es educada si dijo garchar o dijo coger o dijo no sé qué eso que dijo ella es absolutamente cierto absolutamente cierto pero además en el contexto que lo dijo el que le entrevistaba que es el famoso cadete de Navarro le dijo la juventud estaban hablando de lo que quería la juventud y el cadete me dice lo que quiere la juventud es coger y ella dice bueno en el peronismo siempre se garchó que era verdad y en el peronismo y en el comunismo y en la izquierda y todo demás y en la derecha también pero son unos falsos siempre el doble discurso siempre tienen el doble discurso porque ellos son los que más han utilizado la interrupción del embarazo a partir de pagar las clínicas porque lo podían hacer en desmedro de las mujeres que no la pueden pagar y que sufren las consecuencias y también llegan a morir una cantidad de mujeres por ser malas atendidas hechas en lugares por eso la derecha siempre tiene un doble discurso y hoy lo tiene también y quiere distraernos el discurso de fondo con el discurso de un comentario absolutamente circunstancial sin relevancia demasiado política y entonces eso es lo que tenemos que tratar de evitar por favor dejen a todos los ciudadanos argentinos pero en particular a los de la ciudad de Buenos Aires dejen de votar contra sí mismos no voten más la derecha que no atiende los hospitales no atiende las escuelas no atiende a los profesionales que se han roto el alma para evitar las muertes durante la pandemia y entonces tratemos faltan 10 días por favor reflexionen no voten más contra sí mismos porque esto ya pasó los límites de lo que podía ser bien bien marcelo bien que linda la chica de la JP y maría diría que lindos los chicos de la JP también la época y esta época también a mi nunca me gustaron me gustaban más las chicas nunca me gustaron no eran lindos lindas eran las chicas y bueno cada una tiene su gusto que se haga problema bueno marcelo que damos un abrazo hay que ser un chico como chicas y chicos lindos y otros que no eran tan lindos por fuera pero sí hermosos por dentro los chicos y las chicas totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo totalmente marcelo muchísimas gracias te mandamos un abrazo fuertísimo abrazo abrazo para todos muchas gracias hasta el miércoles hasta el miércoles fue marcelo yo le doy un lujo que nos vamos a sentar el pueblo dale caritos para el pueblo lo que es el pueblo radio rebelde el futuro es nuestro el futuro es nuestro el futuro es nuestro el futuro es nuestro la radio de todos el ángel de river hay un ángel que vuela todos los jueves a las 3 de la tarde gambeteando las nubes roberto alonso y daniel galazo te harán revivir en la voz de los protagonistas los momentos imborrables que hicieron la historia del más grande river play el ángel de river los martes a las 9 de la noche te ofrecemos un pbis un programa bastante interesante con la conducción de facu cataldi achu concilio y caco un magazine periodístico que te contará los temas de la agenda política mediática de un modo descontracturado fresco y divertido un pbis para que todos podamos entender que está pasando en este mundo tan loco un programa bastante interesante martes de 21 a 23 el sindicalismo también tiene su genética huerta grande la falda la CGP y los 26 puntos de Ubaldín genética sindical todos los jueves de 13 a 15 con la conducción de Adolfo Barja Débora Espínola y Fernando Bacanarabaja un programa hecho por dirigentes sindicales escucha genética sindical escucha la voz de los trabajadores por AM740 Radio Rebelde la radio de todos para el pueblo lo que es el pueblo porque el pueblo se lo ganó para el pueblo lo que es el pueblo para el pueblo liberación último bloque para el pueblo lo que es el pueblo programa de análisis político y semana con la agenda y la mirada de los trabajadores bueno tenemos muchos mensajes de los oyentes de las oyentes que lo vamos a empezar a desplegar antes que nada quiero un poco recordando lo que decía Marcelo Gold en el bloque anterior en ese reportaje famoso de de la historia de los zapatos con con el cadete con Rosel con Gachimuzzi esta piecita de la radio también muy astuta y muy creativa que hacen estos estos humoristas que está basado en audios de estos comunicadores que mencionaba también Marcelo los fanáticos anticristinistas en especial Nelson Castro que se encima la madre científico especializado en psicología femenina así que vamos a escuchar esta crisis mala por los muchachos humoristas tal y con eso de este breve saludo dale Nelson que la rompemos pone la pista es una es una instrucción imperativa no yo te sugiero no es yo te sugiero pienso que pone orden aceso aceso Cristina Cristina es mala 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 es mala es mala es mala es mala Cristina es mala Cristina es mala Cristina es mala Bien, bien, muy creativo Buena edición de sonido, ¿no Carlitos? Que es operador, conoce Y un poco con la... Fíjese, el tipo se sube o médico Se la pasa haciendo explicaciones psicológicas Neurológicas de Cristina Y la conclusión, la síntesis Cristina es mala Es un verdadero tratado El que ha hecho Nelson Castro Sobre Cristina, ¿no? Pero bueno, tenemos que Valtarnos a estos personajes Bueno Rubén, vamos a empezar con los audios María me mandó un segundo audio Ahora se lo estoy mandando a Carlitos Sí, sí Y vamos a escuchar primero el audio de María Vamos a recordar a nuestra querida compañera María Que reapareció Como el ave Fénix, como decimos Volvió Pronto quizás esté de nuevo al aire Con nosotros en el programa Vamos a ver Como cuando yo lo decía Por supuesto Pero vamos a escuchar ese primer audio De María Luis Hola compañeros Bueno, soy María Muchas gracias por todos estos meses de aguante A todos los A Guillermo, a Rubén Y a todos los compañeros Que también mandaron saludos Me mandaron saludos Así que, nada Audio cortísimo Les mando un cariño enorme Y nos estamos encontrando de nuevo En este nuevo reinicio mundial De supervivientes Beso enorme Bien, bien, María Bien, bien, bueno Usted tiene a Elvira de Boedo también, ¿no? Exactamente Vamos con Elvira de Boedo Vamos con los audios Hola compañeros Buenas tardes Qué bueno poder escucharlos hoy No siempre puedo por temas de trabajo Me ponen muy contenta La noticia de que María vuelve al programa Es muy necesaria la voz femenina Maravillosa la entrevista a Dualde Y me gustaría que alguna vez Puedan preguntarle sobre los temas de ecología Y qué opinión tiene él acerca de todo eso Bueno, soy Elvira de Boedo, ecofeminista Gracias, Elvira Gracias, Elvira Hay un segundo audio de María También breve A ver, dale con eso, Carlito ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me parece que lo mandó Me parece que lo mandó para otro lado, Valida Fíjese, lo mandó para el WhatsApp Nuestro Ah, tienes razón Ahí estoy lo mando, Carlito, perdoname Bueno, usted tiene un poema trazado Del programa anterior de Teresa ¿Por qué no lo lee? Teresa, vamos a pasarlo Es un poema que se llama Dolor secreto Y dice así En una fría habitación de hotel Escondí la pena que guardando voy Cuando un día descubrí Que lo olvido Que lo olvido Ayer ¿Quién? Perdón, perdón Perdón, lo voy a hablar Eso pasa por verlo al toro En una... Empece, empece Empece de nuevo Empece de nuevo Y lo escribió Teresa El 7 de julio de este año Así que bueno, gracias Tere Por tus aportes Artísticos de siempre ¿No? Bien, bien Tengo un paro de mensajes De Bocha de Boedo Más gente de Boedo Compañera El debate de los maestros Con los alumnos Es libertad Muchos se olvidan Yo cuando estudiaba En esa época Que nos enunciaron Erza En reemplazo De educación democrática Claro Eso fue una dictadura El más joven El Bocha Me parece que el más joven Claro Tenemos educación democrática Y nos cambiaron Una materia Que suprimía La palabra democrática ¿No? Y Erza Sí, sí Erza también era contemporánea Porque educación democrática O sea, necesitaban Educarnos democráticamente Ese era el concepto De los milicos ¿Eh? ¿Cuál era la democracia Donde no existiera el peronismo? Esto es así Sí, sí Bueno, acá Pablo Fernández Dice Espera, espere que No terminé con el Bocha Ah, perdón No terminé con el Bocha, verdad Y dice Bocha Que si en esa época Debatías Que podían chupar La gente de Cava Dice Tenga en cuenta Que no se endeudó Por cien años Y cuantos muertos Tienen en el placar Iron Mountain Submarinista Nahuel Maldonado Maxi Electrodefendiente La maestra Y el operario Que volaron San Alejandro Rubén Allá en el Moreno Muchachos Me quedo corto Si busco Encuentro más Sepan Elegir el voto Dice Bocha De nuevo Buen programa Gracias Bocha Sí De medicina Bueno Pablo Muy feliz Por el regreso De María Que me estuvo preguntando En estos días Por ella Justamente Así que bueno Contento Pablo Por el retorno De María Este Bueno Está el Tengo Pedro Han aparecido Los audios Acá mando uno Ya Y Moni De Doctor Cuato Está grabando otro Así que voy a mandar Este Así lo sumamos Al de María Y apenas Este El de Moni Lo sumamos También Bueno Al de María Vamos a escuchar El segundo de María Capito Muchachos Segundo audio Cortísimo Alonina Tengo un relato De que papá Era como buen mozo En esa época Él tenía 23 Cuando lo asesinan Y Una de las cosas Que se hacían Habitualmente Es que Decían Que Que sumaban Mujeres Al movimiento Los Los hombres guapos Las mujeres también Las militantes También sumarían No sé si valdrían mucho Los hombres que se suman Por eso Pero Las mujeres Yo les tendría más fe Bueno Cortísimo Adiós Gracias Adiós Está cambiado ¿Eh? ¿Qué pasaba? Está muy contento Juan se invita A su gran admirador Seguramente Bueno Tenemos El audio De María de Flores Sí Hola compañeros Del pueblo Lo que es del pueblo Les habla María de Flores Bueno Escuchándolos Como siempre Y acá les dejo Mi mensaje ¿Qué es lo que le pasa A la oposición? A los jueces A Comodoro Pi ¿Qué está haciendo Alberto? ¿Dorme la siesta? Porque ahora parece Que vuelve a resurgir El memorándum Con Nisman Que ya estaba Re contra sabido Que fue un suicidio Otra vez Cristina ¿Y Macri Para cuándo preso? ¿Para cuándo indagatoria? ¿Cuándo? Y todos los que están con él María Eugenia Vidal La reta La rata Perdón Como le digo yo El que está prófugo ¿Qué pasa con todos ellos? ¿Dónde está la vara de la justicia? Bueno Sigo pidiendo por los presos políticos Milagros Sala Y todos los que están detenidos Les mando un enorme beso Y los sigo escuchando Compañeros Gracias María de Flores Abrazo enorme María Una monica Irreconocible Y muy Pero muy módica Nos mandó Este audio Cortito En sí mismo Y no puedo con mi genio Hola compañeros Al escucharla María Te extrañamos María Te queremos mucho Fue muy bueno Escucharte Y bueno Al compañero Dualde Bueno Voy a ser reiterativa Pero es un compañero necesario Subo su testimonio Y bueno Que siga tocando estos temas Que son los que realmente Interesan Porque no Hay que olvidar No hay que olvidar Porque hizo Hizo esta gente Lo que hizo Y lo que quiere seguir haciendo Es borrar Los testimonios De muchos compañeros Que vivieron Los conceptos De liberación nacional De justicia social Lo vivieron Lo vivían a diario En las fábricas En los talleres En las escuelas En las villas Eso quisieron borrar Gracias compañeros Gracias Y absolutamente De acuerdo Ahora Por otro lado Le hago una pregunta Varela Escúcheme Varela La volvemos a traer A María Nos está moviendo El piso Varela Escúcheme Pensémoslo bien Eso Pensémoslo bien Por favor Por favor Puede ser Si la traemos Si la traemos A María Pueden extenderse Los incendios De California Acá en la ciudad De Buenos Aires No, sí, sí Pero fíjese La hinchada Que tiene Si falta Alguno de nosotros La gente Se pone contenta Falta María Y ya empieza No, no Pensémoslo bien Este, bueno Vamos a poner ¿Usted tiene más? Sí, sí Tengo de Leo De Leo Tengo Nuestro compañero Marcelo Doyle un lujo La verdad No se puede pedir más La viñeta de hoy Le gustó A ver Cuando vuelve María Que hace falta A ver lo que le digo Hasta a nuestros compañeros El programa Sin violencia arriba Hace como una charla Del Café Villares Sin violencia Con violencia arriba Sería entonces Pero en Palermo Viejo Como se tendría Qué llamar Muy bien Este Después tenemos De Mónica De Punta Alta Dice que bueno Que me dio el gusto De dar el informe meteorológico Primero que nada Y se ríe Y después dice Esto es Esto hay que entenderlo No pasemos por alto Que uno de los pasos Del golpe blando Que de blando Tiene poco Es generar conflictos Hasta abéricos Entre países De la región Esto es Esto es así Esto es así Y después Dice Por lo que ustedes Decía Valera Yo no recuerdo la frase Por él la recordó usted Valera Esa misma frase De Vidal La dijo En TV El que era jefe De Juventud del Pro Peter Robledo A quien Cristina Recibía en La Rosada Cristina lo recibió Porque casi lo matan a palo ¿Se acuerda? Que lo corrieron Lo mismo Casi lo matan a palo Bueno Bueno Yo recuerdo la frase De Vidal A la cual se refiere Mónico ¿Qué la puede recordar Valera? Sí La frase de la marihuana Me parece que a eso Se refería Sí Me parece que eso Se estaba hablando Que está bien que consuman Los chicos de Palermo Pero no los chicos de la Villa Una cosa es fumarte un porro En Palermo Un sábado a la noche Con amigos Relajados Con tu pareja Y otra cosa es Vivir en la 21-24 En Zabaleta En la 1-11-14 Rodeado de narcos Mire Mire Valera Yo le digo una cosa Si hay una frase Que hayan dicho En algún medio Un político Que se supone que dijo Y Carlitos Dimare No la encuentre En 5 segundos Olvídese Porque esa frase Nunca Se dijo Es Carlos Dimare El mago Realmente el mago Bueno Es el Clemente De la operación técnica Pero es un fenómeno Mire Es un fenómeno Recuerde Que Clemente No tenía mano No, bueno Pero por eso Eso es lo que Carlitos opera Con la nariz Uno no vio Que se fue Baja la cabeza Baja la cabeza Y apreta los botones Opera con su mente Varela Eso Ah Ah Por Emisiones De frecuencias Del cerebro Si señor Ah Si Yo creo que Es allí No se puede encontrar Algo tan rápido Que nosotros Ni lo habíamos mencionado Bueno Escúcheme Para homenajear Que tiene algo más Usted porque tengo Algo para pasar Una cosa Ruso Mario Los capitalistas No tienen nacionalidad Se cagan en sus pueblos No tienen héroes Ni luchadores Tienen verdugos ¿De qué pueden hablar? Solo chusmerío Para el pueblo Lo que es del pueblo Pone entre Entre signos de admiración Como Salsándonos Gracias Mario Y después dice Si corriente Central Guerra Yo El ruso No lo voy A ayudar Y después Bueno Voy buscando No sé si tengo Alguno otro Tengo saludos De María Inés De José Fernández De Juan Singuita De este Ah De Horacio Horacio Nos manda esto Horacio de Berazategui Nos manda esto Nos saluda y dice Nunca olvidaré Julio del 69 Cuando me incorporé Al movimiento Peronista Lucha y vuelve Del compañero William Cook John William Cook Siempre los escucho Es un programa Que abre las mentes Especialmente Para los jóvenes Militantes La derecha Recalcitrante La calla Cipalla En Argúmena Y Vendepatria Son pro inglesa Nos dice Horacio Bien bien Bueno Laura Decapital La compañera De El Monserrat Nos va a escuchar Diferido Porque hoy Nos agarró Empezado Bueno Hay más Pero yo quiero En homenaje A María Escuchar este audio Es un video Pero el audio También tiene Enorme contundencia Es muy fuerte Es Cómo operan Las compañeras Que asisten A las mujeres Que están siendo Víctimas De violencia De género Escuche Este diálogo Que es un diálogo Encubierto Que tiene en cuenta Que está la presencia Del agresor Cercana A la persona Que es víctima Que puede escuchar La conversación Escuchen Porque estremece Escuchar este audio Dale con eso Carlitos Por favor Que lo tienes ahí Entre los audios Que te mandé 911 ¿Cuál es su emergencia? Hola Me gustaría Ordenar una pizza Señorita Usted ha contactado La línea de emergencia Lo sé ¿Me podría decir El menú por favor? Señorita ¿Está usted bien? No La calle Es Mapple 194 Señorita ¿Hay una persona Con usted De la que no pueda hablar? Sí Voy a querer Una pizza De pepperoni Por favor ¿Cuánto tiempo Tardan en llegar? Señorita Estamos mandando Una unidad Hacia su casa ¿Usted puede esperar En la línea? No, gracias No tarden Por favor Dejaré la luz Encendida Impresionante ¿No? Sí 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 Impresionante Es una Es una Es una Es una Es una simulación Sí Sí Las personas Que llaman O que reciben Llamadas Mejor dicho De estos casos Tienen que tener En cuenta Estas circunstancias ¿No? Las personas Generalmente O viven En una vienda Pequeña En un departamento Pequeño O están totalmente Vigiladas O controladas Por el agresor Y tienen que tener La habilidad De poder Resolver Una charla Telefónica Y poder asistir A la víctima ¿No? Esto Total Sí Total Hay que dejar De difundirlo Bueno No, no, no Se estamos yendo Quiero aclarar Tengo 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 algún Un mensaje más No sé si usted Tiene alguno De María De Flores Que ahora escribe Y dice Alberto Estar amenazado Por Macri ¿Por qué No mueve un dedo? Y dice Yo igual apoyo total al Frente de Todos por Cristina, María de Flores, bueno, sí, no cabe duda a quién hay que apoyar. Después Moni de Dantorcuato dice, vamos, Carlitos, Carlitos también tiene admiradores. Acá elogian a todo el mundo menos a nosotros, Valera, qué desastre. Bueno, mire, para pararnos y un poco anticipar lo que vamos a empezar a desplegar el viernes, todos los viernes del mes de septiembre, les voy a leer alguna frase de Sarmiento, que son estremecedoras. En el Suplemento de Cultura de Clarín, en 2019, titularon así, un proceso polémico, Sarmiento sin anestesia, veinte frases picantes del San Juanino, habla de los indios, de las mujeres, de los negros, y del trabajo de los diputados. Apoya la pena de muerte. Ese era Sarmiento, de ojo. Pero me interesó de las mujeres, un poco también el homenaje al retorno de María, y qué sé lo que dice. La rehabilitación de la mujer por medio de la instrucción moral y religiosa es la gran empresa de nuestra época. Y lo que se piensa en Europa se ensaña en América, iniciando a las mujeres las ideas que deben ponerle una actitud de ser esposa y madre, con suficiencia bastante para formar costumbres a la altura de las necesidades actuales de la sociedad. El sentimiento religioso es, pues, la piedra anular de las buenas costumbres, y en ese sentido estamos autorizados a creer que las monjas francesas depositan en el seno de nuestra sociedad un germen de mejora cuyos frutos recoperemos más tarde. Bueno, esta es una de las denigratorias de Sarmiento. Otra, la de los gauchos, para decirse la con precisión, es una carta dirigida a Bartolomé Mitre el 20 de septiembre de 1861. Se nos habla de gauchos, la lucha ha dado cuenta de ellos, de toda esa chusma de araganes, no trate de economizar sangre de gauchos, este es un abono que es preciso hacer útil al país. La sangre de esa chusma criolla y civil, bárbara y ruda, es lo único que tienen de seres humanos. Yo les puedo recomendar, para que nos vayamos preparando, algunos libros famosos sobre las mentiras de Sarmiento. Ramón Dole, un escritor amigo de Jauretche, de La Plata, hincha estudiante como era el historiador Nuno Frondici, y como dice en el Ajauretche también, decía las mentiras de Sarmiento en la época de los 60-70, y ahí también lo consigue en el libro, está alrededor de los 300 pesos, y ahí es lo que se llama Sarmiento, mentiroso en su historia, de Miguel Ángel Lentino, que también se consigue por internet, o sea, que las mentiras de Sarmiento daban para escribir un libro completo. Las imprecisiones históricas, los alabres de los que se dio y que nunca efectuó o ejecutó, su vida era una gran mentira, como la de Macri, como la de Vidal, como la de Santilli, como tanto lo que vemos hoy día, ¿no? Y todo eso lo vamos a desplegar a partir del viernes y todos los viernes de septiembre. Así es, así es. Bueno, igual comparar a Sarmiento con Macri es como comparar a Mariano Brondona con Babi Echecopar, le diría, ¿no? Sí, 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 pero tienen casi el mismo poder, que no sé si más poder los Babi Echecopar que los Sarmiento de la época, no lo sé. Los Sarmiento acompañaba sus dichos y sus hechos con la espada, con la espada. Babi lo acompaña con cosas que son las más efectivas hoy en día. Sí, con un revólver. Recordemos que es un homicida. Hay que acordarse de eso. Sí, pero también con su lengua muy aguda y muy penetrante en muchos sectores de la sociedad. Bueno, de eso vamos a hablar a partir del viernes, ¿eh? Le mando un abrazo, Fanes, y nos encontramos el viernes de viernes. Gracias, el viernes.